Quiero tenerte encima de mí Escuchando The Wicked Y hablándote por la extensión Que afuera esté lloviendo Pero adentro Se está movando la cama Me aumenta en tus ganas, baby De sentirme adentro de ti Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Becky, Becky, Becky G ¿Qué vas a hacer? Piénsale a tus planes que te quiero tener Ven, déjate ver Pa' que recuerde morir con ella otra vez Cuando nos comimos como si no hubiera mañana Le metimos dura y suave, sin anestesiar Aquí te deseo, sabes cómo hacerlo Dime cuándo y dónde que te redí para verlo Pa' que me hagas todas las cositas Que solo tú sabes hacer Empecemos en el cuento y terminamos donde tú quieras, baby Tu cuerpo sobre mi cuerpo Ya puedo verlo, quiero tenerlo Mi día es lluvioso, solo pienso en ti Ya no aguanto ver Es un polvo seguro de esos que no fallan Siempre que la llamo me dice voy pa' allá Recuerdo aquella noche fría dándote medallos Entre medio de tus piernas, un aguacero es mayo Mi cuerpo infinito, baby, casi me desmayo Y tú pidiendo que te partiera por medio como un rayo Esa nalga grandota Conmigo nada más fuma, con más nadie coge nota Siempre que lo exprime hasta ver la última gota Y dice que le encanta que no le quepa en la boca En los días, si odiosos me da por llamarte No sé, tal vez será, baby, qué extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Aló, hola, bebé, ¿qué más? Solamente en la mañana yo no he dormido nada Pensando en tu cara como tú me mirabas Como me mirabas Siempre que yo te estaba comiendo, lloviendo De ese culo yo vivo, yo siempre lo hacíamos Y cuando terminábamos el mantra estaba mojado Yeah, 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 yeah Por eso cuando llueve, baby, siempre me recuerda a ti Para un día gris Sombrilla de colores pa' dértelo a ti Se me olvidan los condones, pero nunca las mañas Yo no te elegí Yo te cogí como mi doña Uh, bebé, amo tus gemidos Lo polvo es un arco, no se ve un corrido Bebé, ese culo me la pone fácil Quiero 69 sin shotachi Uh, y esa mojaera Voy pa' dentro pa' sellar esta bellaquera Como aquí sin pijama y todo por fuera Con tu grito estoy que abro a tu una disquera Lucy Records Oye, ma, esto es otro día lluvioso Y tú sabes que las estrías siempre andan juntas Este es YouTube El North Star Bye Santana ¡Suscríbete al canal!